Hola, muy buenas chavales, aquí Yu17 y bueno, esto, como veis en el título, es un partido de fútbol sala en la que he estado con los amigos y eso. La primera parte, bueno, comentamos yo y Kanene y bueno, luego si queréis, si os gusta y eso, subiré la segunda parte que también comenta el hermano de Kanene, muy gracioso. Y bueno, la verdad que está bastante entretenido y si os gusta, pues seguiré subiéndolo y eso, pero bueno, que esto es fuera de lo que es los gameplays, es para variar un poco, para que veáis lo que es una tarde y bueno, que espero que os guste. Un saludo a todos. Hola, buenas chavales, estamos aquí en un partido de fútbol sala, donde juega un equipo de balmojado contra un equipo de fuera, no sabemos cómo se llaman. Bueno, y estoy aquí viendo el partido, va a empezar la segunda parte, van ganando 2-0, como veis en el marcador, ahí lo veis. Y estoy aquí con mi amigo Kanene. ¿Qué pasa Kanene? ¿Eh tú? ¿Qué pasa? Comenta algo a los suscriptores que van a ver este vídeo. Pues no, macho, estamos aquí viendo a unos amigos en compañía de Yu y con otros amigos. Eso. Venga, decíralo. Vamos a hacer que salude. ¿Qué pasa, cabrones? A ver, primero que salude Marco. Marco, saluda. ¿Qué pasa, chavales? Venga, Héctor, el hermano de Kanene. ¿Qué tal, buen dios? ¡Vamos allá, machote! Bueno, vamos allá, a empezar el partido. Bueno, estaba enfocando al valor. Vamos allá, vamos a grabar un poquito, para que veáis. Nosotros somos los blancos. No, al revés, tío. Que nosotros somos los verdes, tío. Que verdad, que nosotros somos los verdes. Ay, vale. Tío, que somos los verdes. Vamos allá, que somos los verdes. Sí, la buena juventud es de Palmojado. Eso, la buena juventud es, chicas con futuro. Bueno, la cosa ha sido un punterazo al segundo palo y gol. A ver, que empieza... Ahora voy a seguir bien el balón, tío. Porque si no, no mola. A ver, a ver. A ver, a ver. Nosotros somos los verdes, eh. Mira, ya lo sigo bien. Ya lo sigo bien, venga. Di que sí, Alberto. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Estamos defendiendo. Mira, uy, 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 uy. Qué pena. Pista resbala un huevo, macho. Sí, esta pista es que es muy mala. Un poco en el 11. Yo me lesioné y ya no pude jugar más al fútbol. Esto, lo que os di lo de esta tarde, que también no hemos jugado nosotros. Eso, esta tarde también ha jugado el equipo de fútbol 11, donde ha jugado Canene. Han metido dos asistencias espectaculares desde el centro del campo. El centro campista ofensivo, para los que no lo sepáis. Y es un crack. Sí, pero di que le iba a grabar, pero no le ha grabado el capullo. No, me he dado un poquito de vergüenza ahí con la afición y eso, grabar. Sí, y... 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, sí, esto. ¿Quién? El 11 de blanco. El 11 de blanco, que es muy bueno. Unos movimientos muy buenos. Unos movimientos... Espectacular. El 14 de verde igual. El 14 de verde igual. ¡Eh! 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 El 14... El 14... El 14 de verde sí que es bueno, macho. A ver, a ver, a ver, a ver... Ha marcado un golazo. Ha marcado un golazo, es amigo nuestro. Hay dos amigos en el equipo y... Se llama Miguel, a ver si le llamamos. Se llama Miguel, ya le pasaré el vídeo para que le vea. Y es un crack el tío, es un crack. Es punto muerto. ¿Esto qué es? ¿Punto muerto, no? ¿Esto qué es? ¿Punto muerto, no? El partido, hostia. Ah, ¿qué es esto, macho? Se ha lesionado. Ah, que se ha lesionado el portero. Oh, es verdad, se ha lesionado el portero. Vamos a ver qué le ha pasado. Acércalo. ¡Uh! El zoom de esto lo tiene muy malo, ¿eh? El zoom de esto lo tiene muy malo. No es la cámara, ¿eh? Eh, mira, le ha pisado a Miguel, macho. Ahí, ahí está Miguelito. Ahí, ahí está. A ver, ahí, ahí. ¡Ay, se la ha ido, se la ha ido! Joder, macho, cuando estoy grabando no está pasando una emocionante. Es lo que tiene, tío. A ver, a ver, ahí. Es que aquí no tenemos modo cine, tío. Aquí no hay modo cine, no. Vamos, Miguel. Es que el pasecito le ha metido. Vamos allá, vamos allá. ¡Eso es que es muy bueno! ¡Oh, el 11 es que es muy bueno! Tenéis que verlo, es muy bueno. ¡Eso también es muy bueno! Sí, le salió ahí por detrás, tío. Pero pasa. Para el 9. Para el 10. Para ese no sé qué número es. Para el señor Miguel. Para el 14. Para el otro. ¡Oh, mira! ¡Uy, Miguel, que se cae! ¡La lleva Miguel! ¡La lleva Coca! ¡Vamos, Coca! ¡Joder! Esta cámara enfoca para donde quiere, ¿eh? Bueno, ahora, cuidado con la contra. ¡Uy! ¡Cómo se... ¡Ey! ¡Sora legal, hombre! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Acumulativa! ¡Acumulativa! Para los blancos. ¡Eso, eso! ¡De que se me viene! ¡Somos Paco González! ¡Una! ¡Y Manolo Lava! ¡Va a tirar la falta! ¡Ve cómo la tira! ¡Vamos a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Buah! ¡Fuera, afuera, nada! ¡No vale para nada! ¡Venga, a ver! ¡Vamos allá! ¡Oh! ¡Punto muerto! ¡Punto muerto, no! ¡Tiempo muerto! ¡Tiempo muerto! ¡Tiempo muerto!